El acontecimiento del año en la ciudad de la provincia también es por supuesto el Festival Bandera quinta edición superlativa todas las anteriores con localidades agotadas, totalmente agotadas 25 mil almas ocuparon el predio de la ex rural con más de 60 bandas una cosa así, unas 60 bandas se presentaron una locura lo que pasó en la ex rural toda una experiencia es algo que va más allá de un concierto más allá de muchos recitales juntos es una mezcla entre conciertos de rock trap, ritmos urbanos, pop, etc completa la línea de puntos con el género que más le guste una mezcla entre concierto, recital, picnic y parque de diversiones todo eso conjugado en un solo lugar en una sola experiencia que es el Festival Bandera desde las dos y media de la tarde cuando arrancó Lucky Rivers nada simple ser el primero que canta y el que abre un escenario de un mega festival como este Lugashi, Ainda, Zoe Gotuso hasta las dos de la mañana que terminaron Cielo Raso y el DJ Mariano Mellino con una estética tipo Creamfields sobre todo eso la estética del Festival Bandera Dillon que fue uno de los espectáculos más destacados debo decirles Trueno El Cuelgue Guasones Babasónicos para el cierre todo esto fue lo que ocurrió con estas 25.000 personas que llenaron el predio de la ex rural en el Festival Bandera vamos a ver un poco mi vida mucho menos a morir mi muerte con el tiempo estaremos juntos celebrando por ir a la fuente la fuerza de que eres por ahí ¿Para qué voy a abusar el tiempo? me paso toda la noche caminando sin sal me fuese sin sabor que tiene un plato sin sal la vida pasa lápido puta chita me da vuelvo en lo malo me cago de chicha me llevo a pensar que nací para morir así a pensar que nací para vivir así al fin de fe me da mi grita para que no me queje de eso quiero miguitas no escuchar boludez si se estuvo tan cansado de este sentimiento la vida es una pija me está recogiendo no se pone mejor que esto oigo la idea de marcharme siendo una madre Nancy ¿Segugeras está bien? Fernanda Si nena 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 Vente de emoción No se llaman amor No se llaman amor No se llaman amor Que tristeza En la ciudad amor Con un caballo soñado Vente de emoción Y en el centro de las tandas Del color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!